Gracias a mi padre, soy lo que soy. Y lo único que le puedo decir es gracias por haberme dado la oportunidad de haber nacido en su familia. Y si yo volviera yo a nacer, volvería yo a ser zapatero y que me tocara la misma familia. Bueno, vamos a empezar a elaborar un par de calzado. Bueno, esta es una de las líneas, de varias líneas que tenemos trabajando en este negocio. Vamos a hacer el procedimiento del cortado. Ahorita vamos a pasar a lo que es el dobladillado de la chinela que se llama. Esta parte del tenis es la chinela y se le va a aplicar pegamento en la parte de aquí para que le dé buena vista a la hora de que se una con lo demás. Ahorita estamos poniendo el hilo para poder ponerlo al tono de la tela. Uno como encargado o dueño del negocio, pues debemos de tratar de saber hacer todo el procedimiento del calzado. Le estoy aplicando un pegamento para hacerle un dobladillado, que se le llama aquí. Este trabajo que se está realizando es totalmente artesanal. Aquí en San Mateo hay mucho taller así, mucho taller familiar y artesanal. Hay pocos son los talleres que están mecanizados, pero ya están en vías de esto, están en proceso. Que pues es muy bueno que el gobierno volteara para San Mateo y en realidad viera a las personas que somos originarias de aquí para los apoyos reales, porque muchas veces no llegan los apoyos, pero pues les vuelvo a repetir, sabiéndolo hacer artesanalmente es muy práctico ya nada más la mecanización. Ahora sí vamos a pasar al proceso del armado del corte. Darles su remache para que queden muy bien. Vamos a seguir. Yo nací en una cuna de una familia zapatera. Mi abuelo, en paz descanse, llegó a San Mateo Atenco no sabiendo nada. Se involucró, se involucró en la industria del calzado y aprendió, aprendió. Y pues él fue trabajador de talleres que en ese tiempo, te estoy hablando de hace 70 años, este, eran tallercitos pequeños, pero luego se empezaron a crecer, empezó a crecer, a crecer esto y este, y mi abuelo tuvo un taller grande. Este es un trabajo que en realidad a mí me han comentado. Si volvieras a nacer, ¿quedrías volver a ser zapatero? Y se los diría yo mil veces que sí, porque este es un trabajo muy hermoso. En realidad mi marca es Fontaine. Esa marca tiene 25, 30 años ya en el mercado. Y este, te digo que fue una de las marcas, pues, buenas, muy buenas aquí en la zona de Toluca. De hecho, no quiero ser muy modesto, ¿no? Pero créanme lo que en las bodegas donde llegábamos a entregar, duraba el calzado hasta 20 o media hora las cantidades que llevábamos. Por la gran demanda que gracias a Dios en ese momento se tenía. O sea, se hacía un producto de mayor calidad porque la gente así no los demandaba. Nosotros metíamos la suela natural, la piel natural, pero a raíz de que se va incrustando mucho el zapato chino y todo eso, pues tenemos que ir ahora sí viéndole la manera de competirles a ellos. Apoyos, apoyos reales que yo vea, que diga yo a fulano, a sultano de aquí de mi municipio, he visto que los apoyan. En realidad no. Vamos a ser honestos. Sí, yo he tratado, o tratamos, porque este negocio éramos tres hermanos y mi papá de la sociedad, es lo que te comentaba yo con anterioridad, de que teníamos un negocio grande. Pero gracias a nuestro esfuerzo. El gobierno sí da esos apoyos, pero te pone muchas trabas. Llegan al municipio, el municipio busca a la gente que les cae bien o no sé de qué manera lo manejen ellos y se pierde. Y en realidad, esta es nuestra realidad de San Mateo. Esta es la realidad, que cuando en verdad se necesita el apoyo, te cierran las puertas. Que voltearan en realidad a ver a las familias que en verdad son zapateras. Mucha gente de aquí de San Mateo lo necesita ese apoyo. No para beneficiarse personalmente, sino para darle una proyección muy grande a San Mateo. Hay muchas cosas que se pueden realizar aquí, pero desgraciadamente no nos dejan crecer. No nos dejan crecer. Sí, se puede ver como reproche, pero digo, pues si el gobierno se encarga de apoyar, que en realidad vea a dónde va ese apoyo. Si algún día llegaran a ver este video, esta entrevista, las personas adecuadas, que me vinieran a visitar, que vean el proceso que hemos tenido, el por qué subes y bajas, el por qué no te llega el apoyo, el por qué no te mecanizas, el por qué no le das mucha salida al calzado de San Mateo Atenco. Me gustaría. Vamos a empezar el proceso del montado. Vamos a darle forma a la planta del calzado, que la planta es el alma del calzado. Aquí empezamos las actividades a las ocho y media de la mañana. Empezamos a las labores. Después de que voy a dejar al colegio a mi hijo, pasamos a hacer un poco de ejercicio y empezamos las actividades. Llega uno, se echa su baño y a empezar actividades. Vamos a mojar lo que es el contrafuerte, que es el que lleva en la parte de atrás, en el taloncito, y el casquillo que lleva en la parte de enfrente. Lo que vamos a hacer es que se oriene un poquito, para que no entre a la tela y esté muy fresco. Bueno, ahora sí, vamos a ensamblarlo en la horma. La horma es el molde del pie. Este es el molde del pie, que, pues ahora sí, de las personas. Y este, hay diferentes tipos de hormas, como te comentaba yo hace rato, ¿no? Este hay de balerina, hay de casual, hay de zapatilla, que es esta, de tacón. Y hay variedad, hay infinidad de hormas. Hay mucho diseño que va adecuado al zapato que tú quieres elaborar. Lo que estoy haciendo ahorita, todo es artesanal. Y ahorita lo que estamos haciendo es centrando lo que era el corte, que cortamos, cosimos, y ahorita estoy ensamblando en la horma. Se le da el jalón, para que no queden borditos en los laterales. Cada quien chulea sus oficios, pero ya que ya tenemos parte de lo que es el tenis. Vamos a rayar a dónde se va a aplicar el pegamento. Hemos tenido muchas satisfacciones. Le hemos trabajado a personas importantes, a la diseñadora Adriana Peralta. Hizo una pasarela en la Ciudad de México y le elaboramos un promedio como de 40 a 50 diseños que ella misma nos otorgó a nosotros. Lo ha puesto en sus pasarelas. Aparte de la diseñadora Adriana Peralta, hemos tenido también relación con otro tipo de artistas, a Sonia Infante, a Rosa Gloria Chagoyán. Yo no siento un fracaso en el negocio, porque todo lo que se trabajó, desgraciadamente fue para la enfermedad de mi padre. Y estoy satisfecho porque todavía lo tengo. No en condiciones de que me ayude a trabajar, porque él ya es una persona de 76 años y ya no puede porque le amputaron sus piernitas. Ustedes saben que los médicos te cobran demasiado caro cuando son particulares. La vista la está perdiendo y ya no puede estar aquí conmigo. Me lo traigo en ratitos aquí. Nos acompaña para que nos apoye ahora sí moralmente y es una satisfacción muy grande ver a mi padre todavía aquí, a pie del cañón, en el negocio. Los logros que él obtuvo, yo los quisiera yo tener, pero ahorita yo ya me preocupo por mí. Ya hago las cosas que él a lo mejor no hizo, pero yo ya las estoy tratando de hacer. Para que mi hijo que viene atrás de mí, viene atrás de mí, pues ojalá primeramente Dios, con la ayuda de Dios, pues logremos llegar a tener una empresa pequeña. La verdad de este oficio es muy bonito y pues no será, no ganarás mucho dinero, pero pues la verdad sí deja un poquito para solventar lo que son nuestros gastos de familia. Lo que se hace, se hace con gusto y no hay manera de que te estés presionando por cosas que hacer rápido más que apoyarte en tu familia, la que te apoya en el proceso del zapato. Bueno, pues ya estamos aquí en el lugar donde ya se terminó el tenis que empezamos y este, pues este es el resultado. Este es el resultado del trabajo que realizamos desde el cortado, el cocido, el montado, el pegado y el terminado. Esto es lo que se elabora aquí en San Mateo Atenco. Yo les agradezco el proceso que acabamos de tener. Yo soy el señor Alejandro Fuentes. Estamos aquí en 5 de mayo 409 en el barrio de La Concepción, San Mateo Atenco. Este es el producto que en realidad nosotros, bueno, yo en lo personal aquí con mi familia fabricamos. Lo podemos trabajar en piel o trabajamos en textil o trabajamos en pieles grabadas. Pues sí, aquí los esperamos en San Mateo Atenco para que vengan a conocer aquí el proceso y el procedimiento que lleva el calzado. Gracias. 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 Gracias.